Perdón, nene. Para tener una mera firma, no tengo nada. Que sea que sirva de algo, no te dejes tu penacheco ahí, sentado. ¿Está bonito o no, Marvin? Que lindo, espérense, me siento el nene. No, hombre. Si es bien asurumbado, va. Hay un poquito. ¿Está bonito o no? ¿Cómo se llama? Todos los nene son bonitos. Obviamente que el nene está bonito. Yo digo que es la maquita. Marvin, ¿está bonita la maquita? Bueno, grabaste el video, te voy a 60.000 libros. Te voy a poner este cuadrado. Vos sabés que el que hace el bien, el bien le espera. Y en la Biblia dice, dale de comer al hambriento. Seguimos también al hambriento. ¿A vos también te vas a comer? ¿Quién? Me lo gano. ¿Todos no ganamos la comida? ¿Vos no? ¿Qué es el último ganito? ¿Y eso no recuerdo? ¿Qué es el último ganito? ¿Qué es el último ganito? No. Ahí está Wilder. ¿Cómo estás Wilder? Ahí está tú. Wilder. Dice Marvin que él desde la mañana está viendo aquí a la nena. Dice porque está bien mala. ¿Y qué estaba haciendo Marvin? Y no estaba llorando. Casi en la mañana me llamó que la nena estaba mala. Que le iba a traer una medicina. ¿Y qué le trajo? Como yo tenía un dinero que era de él todavía. ¿Y qué trajo? Falta unos días para que llegue. Entonces se los mandé. ¿Y qué te di? A pasos le trajo nada más. Un monte le trajo nada más. Un monte le trajo nada más. ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitaba? ¿Mil? ¿Mil quetzales? Iba a sacar a su luna de una grande porque la Kaylin ya está asustada. ¿De todo? ¿De qué? Sí, el tema. Yo me lo mandé porque tenía como unos dos mil de él todavía. Entonces tenía como cinco días para que llegue a su fecha. Es cierto. Oye, ¿qué dice Wilder? Mire Kaylin. ¿Qué? Como dice él desde la mañana que no sé qué. Y como aquí ahora le trajo la pazote que le pidió mil quetzales ahí. Es dinero de él, claro. Es dinero de él, ¿verdad? Es que la pazote ahí se consigue. ¿De dos mil quetzales le dio algo? Porque estaba llorando, dice. No. Ya se nujo ya. Mira, ya se nujo ya. Si está enferma la nena, si está enferma. Pero no la iba a sacar. Malvin, no te enojes eso. Te van a poder arder aquí de la vecindicula. Y esa pazote ahí se consigue. Lo que pasa es que yo le pedí favorable. ¿Sabe quién le regaló? ¿Sabe quién le regaló? Porque a mí me cuesta mucho ir a buscarlo. Cuando quiera. Mire Pepe, yo le traigo, si quiere. Mi mamá fue que le regaló a él. ¿Va a decir Marvin? Sí. Está bravo. Ya está bravo. La cosa es que tiene la intención de traerlo, va. Sí. Pero cuando la mamá no cuenta la intención. Es fiel. Estamos en, más que todo, veníamos con una gran hambre de cocodrilo. Nos entramos aquí a comer algo mucho. Veníamos, no. Yo sí venía con hambre. Yo no, yo por acompañarlos. O sea, no es de que tengan una gran hambre, no. Pero sí, tengo hambre. Soy honesta en decirlo. El motivo de que estamos aquí es de que, ahorita la gente va a pensar de que yo ando con usted, ¿verdad? Pero no es así. Lo que Marvin me escribió y me dijo de que vinieramos a comprarle una mudada al nene. Ajá. Vinieramos a comprarle una mudada al nene y a comprar las cosas, este, para los animales, ¿verdad? Porque no las hemos comprado. Hola público maravilloso, aquí estamos con un video más. Siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Pues en esta ocasión voy a platicar respecto a lo que hizo el famoso Marvin. Pues resulta, mi gente linda, de que el famoso Marvin, como siempre, tiene que usar más de alguna excusa para sacar billete. Y el Wilder lo peor es de que él, pues, le cumple los caprichos del pobre hombre. Pues resulta de que como Kaylee le pidió de favor a este hombre para que le consiguiera algunas ramitas de apazote porque la nena se encontraba mala. Ah, no, el hombre convirtió un muñeco por completo, diciendo de que la nena estaba grave y de que la nena necesitaba medicamento y que necesitaba con urgencia dinero. La urgencia de él era llevar a la otra mujer a comer. La verdad es de que la gente todavía pregunta por qué desprecian al mar. Es por esto. Porque siempre utiliza a los hijos para manipular a alguien más. Porque él se enoja cuando alguien le pela la cara, cuando alguien le dice sus verdades en la cara. Por eso. ¿Cómo es posible de que él esté llamando que se enferme la nena? ¿Acaso él no piensa con esta cabeza? De que no es bonito desearle el mal a los propios hijos. Por supuesto, la nena se encuentra malita, lo admitió Kaylee, pero no era para llevarla al hospital o a ver dónde. Si el Marvin pidió el dinero que para la nena, que para comprarle medicina, ¿por qué en vez de llevarle el ramo de apazotes, ¿por qué no le dio el manojo de dinero a Kaylee para que Kaylee vea dónde comprarle el medicamento a la nena? Si tanto dice ser un padre responsable, un padre responsable, en donde quiera consigue un ramo de apazotes. Pero si tenía la posibilidad económica de darle a la madre de sus hijos para que ella mire de qué forma curar a la nena, mucho que mejor. ¿Por qué siempre a este hombre hay que recordarle de que los hijos no solo comen una vez al mes o de vez en cuando? Si él es incapaz de aguantar hambre tres veces al día, ¿cómo pretende de que los nenes coman con las migajas que él de vez en cuando le da a Kaylee para ellos? Le enojó al cuate de que el mismo Marcos le haya dicho, mejor a mí me hubiese dicho de que necesitaba apazotes que en la casa de mi mamá hay, que mi mamá le regaló al Marvin para que le trajera. Porque hasta el apazote regalado lo pidió, ni eso fue capaz comprarlo. Hay que echarle un poco de mantequilla o a ver qué al Marvin en los codos para que él por lo menos se le afloje algo para darle a sus hijos. La verdad es de que a mí me enoja, de que siempre hay gente de que dice, es de que el Marvin no miran como el villano porque así lo han pintado los demás. A él nadie le ha pintado ese papel. Él mismo le ha dado honores al papel de villano. Otra de las cosas, y de verdad espero de todo corazón, de que ahorita que llegó a hacerle ese chapuz a la casa de Kaylee, el día de mañana no se lo esté echando en cara. Porque tiene la bendita maña de que siempre que hace algo por Kaylee o por los nenes, siempre echa en cara todo. Siempre que está borracho, él desbarata todo lo que ha construido en un video. En un video lo podemos ver todo tranquilo, todo amable y todo ahí sonriente, pero cuando está bolo, se convierte en otra persona. Y cuando se convierte en otra persona, insulta a diestra y siniestra. Ataca a diestra y siniestra. Y lo peor es de que no analiza de que sus hijos necesitan tener por lo menos un ingreso extra por este tipo de cosas. Porque los nenes se enferman, y no solo es responsabilidad de Kaylee solventar los gastos de los nenes. También le corresponde a él como padre solventar algunos gastos, como por ejemplo cuando se enferman. Pero bueno, Kaylee tal vez le escribe porque no le quiere quitar de todo el derecho de ver y velar por los hijos. Pero si sabe que él siempre pone pretextos para cumplir con su obligación, ¿para qué seguir buscándolo? Si él siempre usa a los hijos para llamar la atención, es porque él no piensa en el bienestar de los niños. Él solo piensa en su propio bienestar. Mientras él se encuentre bien, mientras él coma bien, mientras él esté feliz de la vida, a él le viene dando igual que pase con sus hijos. Pero bueno, la gente ya se cansó de decirle a Kaylee qué es lo que tiene que hacer. Solo ella sabrá qué es lo que va a hacer con esta situación. Lo importante es de que ella sepa que cuando los nenes estén enfermos, mejor que ni le diga nada al cuate este, porque él utilizará ese pretexto para sacarle dinero al Wilder y luego írselo a comer a otra parte, a regalarle comida a alguien más, antes que mejor invertir ese dinero en curar a los hijos. Triste realidad, pero cada vez decepciona más al público. Ustedes tomarán su propia conclusión. Nos vemos en la próxima.